Hola mi gente, buenos días, aquí andamos. Estamos muy contentos porque hoy es lunes, falta cuatro días para el año nuevo. Muchos, este año que pasó, muchos vivimos de mucha felicidad, otros vivimos de mucho sufrimiento, muchos familiares no llegaron a estar con nosotros este año. Es muy triste, ¿verdad? Pero tenemos que llevarlo eso en la cabeza, en la mente, porque nadie es eterno en este mundo. Todos nos morimos tarde, temprano, todos nos vamos en esta tierra. Por eso hay que disfrutarlo lo más bonito con nuestros hijos, nuestras esposas, familiares, amigos. Tratar de ser un poco pacífico con ellos, no ser, no ser pleitero, llevarnos bien con toda la gente que nos rodea y este para que dejemos algo bueno en esta vida, porque como les digo, este nadie es eterno en esta vida. Por eso que hay que dejar ese amor, mis amistades, amigos. Voy a hablar un poco en Triki, en mi dialeto, porque yo hablo un dialeto llamado Triki y este estoy muy contento de hablar ese dialeto porque, este, cuando me topo con los amigos que solo hablan español y a veces ellos también sorprenden. No todos, porque algunos también se burlan, dicen que somos chinos o qué pedo y así, ¿no? Empiezan a, unos critican y otros a veces se sorprenden. Pero, pues, chas, ¿no? Si, animo. Ah, cuando me dieron miren cuando me dieron amigos como me dieron. Quienes a las cosas, ¿no? Me dieron miedo. ¿No? Mi parecían. ¿No? Me dieron miedo, mi parecían. ¿No? Me dieron miedo, ¿no? Me dieron miedo. a veras muriado y así ya un día y así van a irte y anda te van toda his game es eso pierde y te ver que eso yo a ni cabine ni siga vira y ni siga vira y ni sin el de ondí me out vio vita y asmada ni el consejo de maíz o nájita hita ni asomera tan eso me sacan hico ve y mara sombra ni asomada he siga vi menuda hoy están este mes significantes no son si no no en día en el video como la idea de vida acá en un noro en chelsea o pido mané sí como me es quien es y una niña chumina me dané chetaneas o baby y en el video voy a contar en el video me han ido en el video me han ido pero no me guantó vanido a mí ni en agrazo mamá y dané a su estejado y eso es muy seguido cámara y de vida se tratan Era un saludo. Y entonces, mi vida. Es una situación muy difícil de la vida. Y esto era una situación que me pareció. Y esto era un gran dolor. Y esto era un gran dolor. Y esto era un gran dolor. Y esto era una situación que estaba en la escuela. con la y a nadie sin él y eso no es el marco y sabiendo cuando es el tío tiny wanna say jeter a neomantas o solo de fin de la vez más oa son of tés y ya se me arries más bien su video nada sony cuando yo solo lo que es on a 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 y esto es un poco más de tiempo que nos ayudemos a hacer el trabajo y eso es que si nos ayudamos a hacer y no hay que tener un saludo y no hay que tener nada que ver y eso es que nos ayudamos a hacer saludos